Aún hace 20 años, las generaciones más jóvenes tenían el deseo utópico o bien el sueño de convertirse en estrellas de rock. En un tiempo en el que internet no tomaba la importancia que ahora tiene en nuestros tiempos. Ese sueño ha cambiado en las nuevas generaciones, ya que su sueño es ser influencers, digamos ser una celebridad de internet que obtiene fama por crear contenido y obtener miles o hasta millones de seguidores. ¿Pero qué calidad tiene este contenido? Enfoquémonos esta ocasión en los creadores de contenido para YouTube, es decir, en los creadores de contenido audiovisual. Tenemos que el modelo clásico de comunicación nos habla de un emisor, mensaje y receptor. Aún hace 20 años era inmutable este modelo y se puede palpar claramente con el monopolio o duopolio televisivo que existía en ese entonces en nuestro país. Inmersos en su mayoría por programas de televisión basura, es decir, programas que no aportan nada al televidente generando rating a través de morbo y despropósito. Sin embargo, en la actualidad el modelo de comunicación ha cambiado drásticamente gracias a las nuevas plataformas. Plataformas como YouTube permiten a usuarios que antes sólo cumplían el papel de receptor convertirse en emisores. Y es realmente sencillo, ya que si tienes acceso a internet y al menos un teléfono inteligente, puedes activar una cuenta en YouTube y crear contenido audiovisual. El conseguir seguidores depende de varios factores y en algunos casos hasta de suerte. Sin embargo, muchos creadores de contenido hacen lo que sea por conseguir seguidores y vistas en sus videos. Desde retos que pueden atentar contra su salud, bromas pesadas que atentan contra la integridad de otras personas o bien caer en la misma difamación de terceros. Incluso hace poco en México se dio el caso de una youtuber con millones de seguidores que dio a la cárcel exactamente por difamar en su canal de YouTube. Te puedo decir que siendo parte de una generación que vivió un monopolio y duopolio televisivo que mantenía enajenada y alienada a la sociedad mexicana, debemos ser conscientes como creadores de contenido. ¿Qué es lo que queremos transmitir? Si queremos conseguir millones de seguidores a como dé lugar o crear contenido propositivo, que aporte algo a quien lo ve. Esto independientemente de si tu contenido es sobre comedia, entretenimiento o cualquier tema, sin duda alguna cualquiera de estos pueden ser propositivos sin dejar de ser divertidos o creativos. Esto ya que la creación de contenido puede abarcar infinidad de temáticas, disciplinas, formatos, estilos de vida, con fines educativos, recreativos, en fin, puedes hacer una reflexión sobre el contenido que vas a crear y pensar en que tienes una responsabilidad ante quien los ve. Como decía el tío Ben a Peter Parker, tras un gran poder viene una gran responsabilidad. Recuerda que crear contenidos es un poder mediático y tú debes hacerte cargo de esa responsabilidad. Hasta aquí mi sección, mi aporte, espero que te deje algo.